Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al gran partido de la temporada. Esperemos pasar al Manchester United contra el Atlético de Madrid. Como ya dije, ojalá que pasemos nosotros porque prácticamente, si perdemos, se acaba la temporada porque en Premier estamos muy lejos. Muy lejos. Y bueno, nada, esperemos pasar. Igual el equipo no me gusta para nada. ¿Por qué no juega Matic? ¿Por qué no juega Rashford? El hangat de titular le cuesta. Cosas que solo sabe el técnico y que los hinchas nunca sabremos, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero estirar mucho haciendo esto. El equipo ya de entrada no me gusta. Y bueno, nada, para mí hoy, pronóstico, vamos a perder 2 a 1. Así que, nada, gente, vamos con la reacción, dale. ¡Uy, Dios! Sí, porque... ¡Muy increíble! ¡Ah, no vale! ¡Bien! ¡Petejá! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos acá! ¡Gol! ¡Ah, no vale! ¡Bien! ¡Qué fácil! ¡Qué gol fa... no vale igual o sí vale? Sí vale. ¡Qué gol fácil que hicieron estos tipos, boludo! ¡Miren el gol! ¡La cara de gol! ¡No! ¡No, bicho! Y es fácil... es falta, ¿eh? Si la ve el bar, lo tenemos en un bar. ¡Mirá, es fácil! ¡Mirá! ¡Le mete el brazo! ¡Es falta! ¡Es falta! ¡Ya había perdido la fe en contra de esta, ¿verdad? ¡Pero! Ahora, primero, los centrales, la falta, el arquero, de Géa, de Géa, de Géa. ¡Oh, mi duda le pasó por Alá! ¡Alguien lo pierde, ¿qué? ¡Qué malo que es de Géa! ¡Fernández! ¡Una... no, no! ¡Oh, el corner! ¡Déjamelo! ¡Déjame el corner! ¡Déjame el corner! ¡Dale, Sancho! ¡Dale, Sancho! ¡Ay, no puede ser! ¡Al corner! ¡Qué malo que es de Géa! ¡Qué malo que es de Géa! ¡Cantaste! ¡Lleva al centro! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡La concha del mono! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿El otro no? ¡Estaba evitado! ¡El saludo se lo bastó! ¡Mirá, mirá cómo la dejó! ¡Ah, sí! ¡Eh, lo rojo! ¿Por qué? ¡Ah, bueno! ¡Saca un central para meter a un 8 de recuperación! ¡Rachnik! ¿Dónde estudiaste vos? ¿Cómo vas a sacar un central para meter a un 8 de recuperación? Cuando necesitas un 8 de juego, no de recuperación, porque estás perdiendo y la pelota la tenés vos, no la tienes, el contrario. ¿Tal difícil es? A que Juan mata va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Pero si es un 8 de recuperación. Tiene menos juego que un Cibre en los 90. ¡Falta, hijo de puta! ¡Es Roja Félix! ¡Qué gordito! ¡Dale, dale, dale, viejo! ¡Sos horrible, Ronaldo! ¡Que haces afuera del área! ¡Por Dios! ¡La única opción de gol que tenemos! ¡Muchachos, dale! ¡Muy buena jugada! ¡Ay, cabrón! ¡Nadio sin jugar! ¡Nadio sin jugar! ¡Rotani, viejo! ¿Terminó? ¡Ah, bueno! Señores, termina el partido. El United afuera de la Champions no hizo nada para pasar. ¡Upa! ¡Uh! ¡Le tiran de todo! ¡Epa! ¡Todo! ¡Le tiran! Bueno, señores, quedamos afuera. No hicimos nada para pasar. Merecidamente pasa el Atlético. Y bueno, nada, señores. Eso. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, dejen me gusta. Suscríbanse. Denle like. Siganme en mi Instagram, que está en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Es gusto, además! Pero se terminó la temporada prácticamente porque en la Premier ya estamos cuarto, que para el United debe estar cuarto como estar último. Mirá, silban al equipo. Silban al equipo. Se van silbados y puteados los jugadores. Y bueno, nada. Igual merecido porque la verdad que no hizo nada el United. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!